Solo para decirte mija te quiero Rapearte con amor cholero Tú mi jaimita, yo tu rapero Escucha chiquita yo quiero llevarte al cielo Solo para decirte mija te quiero Rapearte con amor cholero Tú mi jaimita, yo tu rapero Escucha chiquita yo quiero llevarte al cielo Otra vez princesa me pongo a escribir Estilo romántico en mi ja solo para ti Con amor de MC de este tu rapero Te dedico a algo sincero con cariño verdadero Pues te quiero y quiero que estés aquí tú Al lado de mi haciéndome feliz Pero en él, pues ahora tú estás lejos Y yo acá solo pensando en tus besos De los cuales estoy preso me doy cuenta Por eso cada que te pienso el sentimiento aumenta Y te extraño cada día más Y lo único que pido baby es una noche más Una noche más para estar contigo Solo estoy yo pasándonos la chido Déjate canto, te dedico a este sonido Presta atención a todo lo que te escribo Hoy te pido dejar quitar tu broche Pasar la chido tú y yo toda la noche Amándonos, eso sí que me late Solo estoy yo y comiendo chocolate Solo para decirte mija te quiero Rapearte con amor cholero Tú mi jainita, yo tu rapero Escucha chiquita, yo quiero llevarte al cielo Solo para decirte mija te quiero Rapearte con amor cholero Tú mi jainita, yo tu rapero Escucha chiquita, yo quiero llevarte al cielo Cantas tú por tu manera Tus ricos besos, tus piernas fueras Noches enteras que ya me ha regalado Te lo juro bonita que no la has olvidado Me encanta cuando estoy entre tus piernas Y al oído te digo palabras tiernas Sonrisa interna que carga mi corazón Y me dice pinche mish, dedícale otra canción Bebe, va de corazón, con amor y sentimiento Te juro mi preciosa que yo te llevo aquí dentro Dentro del cora, que te ama y te adora Pues cuando estoy contigo el sentimiento me devora Lentas las horas, alegría se demora Sentimientos encontrados, mejor me escribí esta rola A solas, pensándote aquí en mi cuarto Solo quiero estar contigo, soledad me tiene harto Pero ni ves, espero verte pronto Escucha esta canción que yo la saqué del fondo Del mar, de este pobre corazón Besos, sabor, cereza, fresas son mi inspiración Esta princesa se metió en mi cabeza Con su linda belleza, me robo el corazón Tú eres mi princesa, lo digo con certeza Me quitas la tristeza, para ti es esta canción Esta princesa se metió en mi cabeza Con su linda belleza, me robo el corazón Tú eres mi princesa, lo digo con certeza Me quitas la tristeza, para ti es esta canción Solo para decirte mi hija te quiero Rapearte con amor cholero Tú mi jainita, yo tu rapero Escucha chiquita, yo quiero llevarte al cielo Solo para decirte mi hija te quiero Rapearte con amor cholero Tú mi jainita, yo tu rapero Escucha chiquita, yo quiero llevarte al cielo Yo quiero llevarte al cielo Al morder tu cuello Quiero llevarte al cielo Solo para decirte mi hija te quiero Rapearte con amor cholero Tú mi jainita, yo tu rapero Escucha chiquita, yo quiero llevarte al cielo Solo para decirte mi hija te quiero Rapearte con amor cholero